...arquitectónico e histórico de la ciudad de Río Cuarto, a partir de un proyecto inmobiliario que se va a desarrollar en donde funcionó durante años el City Hotel, en la esquina de calles Belgrano y La Madrid. Pero no sólo involucra al edificio del City, que ya se sabe va a ser demolido, sino a las casonas antiguas, que en algunos casos tienen más de 100 años y están a los alrededores de este edificio que va a ser derrumbado para la construcción, decíamos, de dos torres. Entonces, ayer hablamos con un arquitecto que lo que reclamaba era una respuesta de parte de las autoridades, una convocatoria para conocer detalles del proyecto, para ver cómo se va a preservar lo que se va a preservar, porque hay un sector, hay una zona que directamente va a ser derrumbada, no va a ser siquiera preservada, con lo cual, bueno, hay preocupación, porque no hay tantos espacios en la ciudad de Río Cuarto como estos de los que nos estamos refiriendo. Otro arquitecto que está interviniendo en el tema es Facundo Pedemonte, que ha hecho un trabajo de repaso histórico sobre lo que ha funcionado desde el comienzo en esa zona de la ciudad de Río Cuarto, tanto en donde está el hotel o donde estaba el hotel y en las casonas aledañas. Por eso vamos a tomar contacto con Facundo para consultarle sobre esto que ha trabajado y que también pone de relevancia la cuestión histórica, más allá de la arquitectónica. Facundo, buenos días. Junto a Guillermo Jeremie, te saludamos. Buenos días, Nico. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí. La verdad, en estos días me puse a hacer como un raconto y a buscar fuentes, bibliografías. Estuve consultando en libros de Joaquín de Estavante, de Mayola Ferrer. Incluso hay un libro que escribió mi mamá con Cambría. Así que bueno, empecé a encontrar todos estos nombres que son bastante curiosos, como Manabela, Cifo, de Pepi, Espada. Bueno, lo que refleja tu trabajo es que es un lugar que tiene mucho de historia, mucha riqueza histórica, más allá de la cuestión estrictamente arquitectónica, que por supuesto también merece la atención, pero que es un sector que estuvo vinculado al comercio, bueno, también a la hotelería, y que bueno, ha sido también un espacio donde han vivido familias tradicionales de la ciudad. Sí, así es. En una primera instancia, lo que se conoce como el actual sitio-hotel fue una licorería de Bernardo Soufe, y este se la vende a Manabela. Y Manabela va a adquirir también lo que es el terreno, que después va a construir Juan Zico, para él, que va a construir la vivienda que nosotros conocemos como la vivienda de Manabela. Lo que me pareció curioso de estos dos personajes es que, bueno, Manabela fue hermano de la Ustalogia Estrella de Río Cuarto, fue el primer agente consular que tiene Río Cuarto, cuando se tenía que hacer el raponto de todos los ciudadanos italianos que se radicaban acá, y también fue concejal de la ciudad. Y Juan Zico, lo otro que me pareció bastante importante es que tenía una fábrica de ladrillo, y también era maestro constructor, y fue presidente de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos en el año 1892. Todos estos datos los estuve corroborando, tanto en la biblioteca CEGAT, como en la Sociedad Italiana. Facundo, respecto a la casa que se conoce, la Casa Manabela, ¿esa casa cuál es, más o menos, cómo la podemos identificar? Es medio difícil por allí hacerlo en radio, pero para tener una idea, si es la casa que está bien, bien pegada al edificio nuevo del sitio, por llamarlo de alguna manera, o si es una de las casas que están después de donde termina el hotel, eso por un lado te quiere consultar, y por el otro, ¿qué funciona actualmente en el lugar? Bueno, la Casa Manabela como tal, es la que está inmediatamente al lado del Hotel City. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, cuando fallece Manabela, Santiago de Petris va a adquirir la licorería, va a adquirir la vivienda de Manabela, y va a adquirir otras dos viviendas. Santiago de Petris tiene una familia numerosa, entonces, con estas tres viviendas, lo que va a hacer es contratar a un franquista, o a Sant Bambestroth, y los va a unificar, le va a dar este carácter de unión, casi como muy al italiano de esta cuestión de la familia, de unidad. Y sí, respondiendo a tu pregunta, la vivienda Manabela es la que está inmediatamente pegada al Hotel City. Bien. Y lo que funciona en la actualidad está, lo que tengo entendido es que no hay ninguna función. Lo único que sí tuvo, estaba la Galería de Arte en Leira, después estuvo una escuela de cocina, pero actualmente no funciona nada. ¿Y esa vivienda va a ser demolida? Esa, lo que se dice, es que, según lo que nosotros sabemos también, no hemos podido ver el proyecto, pero sí hemos escuchado de parte de algunos de los funcionarios municipales, de que dentro del convenio está, que se prevé, que la fachada se mantenga en pie, pero la empresa no se haría cargo si se derrumba. El problema que tenemos es que esas viviendas no tienen fundación, así que cualquier movimiento de suelo que haya en ese lugar puede afectarlo. ¿Por qué creen que no han sido convocados, teniendo en cuenta que, bueno, digamos, no solo son arquitectos o personas individuales, sino están institucionalizadas en el Colegio de Arquitectos, que han pedido, han presentado notas, y sin embargo no han sido convocados nunca en el Consejo, ni tampoco en el Ejecutivo, como para, bueno, de alguna manera, por lo menos, llevarles tranquilidad o explicarles lo que se va a hacer? Creo que es un conjunto de cosas. En parte, primero, nunca se ha aplicado esto de la condición de patrimonio que está hace tiempo y que se vuelve a ratificar ahora con la modificación del Código de Planeamiento Urbano en el artículo 10, pero también me parece que hay una cuestión de desconocimiento. Yo le puedo decir, por ejemplo, de que estas viviendas, ahora que uno hace el raconte de toda la historia, junto con el hotel, entra dentro de lo que el UNESCO se establece como un conjunto patrimonial. Es un grupo de construcciones que le da un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte y de la ciencia. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, lamentablemente parece que es un hecho, ¿no? Por lo menos parte de lo que hoy vemos se va a derrumbar. Al menos ya ha ingresado formalmente ayer el proyecto, el convenio entre la empresa CODESUR y también el INPURC, que es el Instituto Municipal de Planificación, donde, bueno, hay un acuerdo urbanístico y ese acuerdo urbanístico le va a permitir a la empresa CODESUR desarrollar el proyecto inmobiliario que ha planteado para esa zona, ¿no? Claro, así es. Así que nosotros vamos a ver si dentro de la semana que viene podemos tener con los concejales alguna reunión para poder ser escuchados. Te agradecemos mucho, Facundo, estos minutos muy amables por el tiempo. Bueno, muy amables a ustedes, muchísimas gracias. La palabra del arquitecto Facundo Pedemonte, quien, bueno, ha hecho un trabajo sobre la historia de este conjunto patrimonial ubicado en la esquina de Belgrano y La Madrid, que está compuesto no solo por el sitio hotel, que, como decían otros arquitectos, el sitio hotel puede parecer un edificio que no tenga una relevancia arquitectónica como para conservar, pero sí es un lugar de mucha referencia histórica, porque funcionó un hotel, el más antiguo que quedaba en la ciudad, en pie, y, bueno, allí pasaron muchas personas, generaciones, digamos, tienen que ver con la historia nuestra de Río Cuarto. Y después las casonas aledañas que, bueno, corren riesgo, las que no van a ser demolidas, las que van a quedar, corren riesgo porque allí están proyectadas dos grandísimas torres, con lo cual va a haber seguramente un movimiento de suelos y demás que hay que ver si toleran, ¿no?, las construcciones aledañas. Sí, ahí hay un desdén, ¿no?, de la sociedad. Lo hablábamos ayer con respecto a la lógica que impera, es de no importa el pasado, todo es futuro y plata, futuro y plata, futuro y plata. Es como si, por ejemplo, qué buen edificio se podría hacer en donde está el viejo Palacio de Justicia, ¿no?, te metes un edificio ahí, sería buenísimo. No, no, hay que conservar eso y hacer un paseo cultural. O sea, hay que salir un poco de la dinámica, de la ambición desmedida de los recursos económicos todo el tiempo. Ese lugar debió haber sido conservado de otra manera, no especular con la inversión inmobiliaria. No les importa nada porque los que promueven esto tienen el signo plata y es lo único que les importa. Bueno, si a ellos les importa solamente eso, lo que hay que hacer es desde el lugar de los que nos importa, porque son los mismos que después van y posan con el Partenón de fondo o con, y dicen, oh, mirá qué edificio histórico. Y bueno, ¿cómo llegó hasta ese momento? El Coliseo. El Coliseo. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se hicieron históricos esos lugares? Porque vinieron inversionistas inmobiliarios y dijeron, no, acá, dirá, todo eso sí es re viejo. No, aparte que siempre nos referenciamos con los de afuera. Y todo el tiempo. Los de afuera han sabido preservar, han sabido cuidar. Absolutamente. Acá, la inversión inmobiliaria, el negocio inmobiliario, los mercaderes de los ladrillos, ya han llevado puesto todo. Que si vos los dejás, lo van a seguir haciendo. Por eso hay que poner un límite. En una ciudad se construye con historia. Para ser atractivo en la ciudad, tenés que preservar los lugares históricos, cuidarlos, mantenerlos. En muchísimos lugares del mundo, todas las estructuras quedan. En el interior hacés lo que quieras, pero las estructuras quedan. Para adentro, después vos hacés lo que vos quieras, pero las estructuras, la historia que vos ves, quedan. Bueno, pero a ver, aquí en Río Cuarto se vendieron dos viejos mercados. Sí. Por poca plata. Y hoy esa plata no sabe dónde está, digamos, dónde quedó. ¿Qué obra recibe la ciudad? No, te dicen, la refuncionalización de la manzana 48. ¿Ustedes vieron lo que es la placita esa? Digo, no es que a cambio de... Bueno, sacrificamos dos estructuras antiquísimas con mucha historia, pero vamos a tener algo mejor. La verdad que no se ve en esa mejora. Entonces, bueno, a veces... También hay una cuestión. Si no se actualiza y no se pone en el catálogo muchas de las viviendas que no están protegidas, y por otra parte, si no se controla el catálogo, esto no va a quedar en lo del sitio. Por suerte, hay arquitectos como los que entrevistaste, y también hay desarrolladores inmobiliarios que tienen conciencia de eso. Y cuidan, no es que sean todos iguales. Bueno, pero... Si vienen... Y generalmente hay gente que no quiere a la ciudad, no está identificada con la ciudad, porque si vos tenés un valor... Este lugar hay que jerarquizarlo, no meterle topadora y a otra cosa. Porque tiene un peso histórico, un valor histórico, cualquiera se da cuenta cuando pasa por ahí. Y el Hotel City, si bien no es de la misma época de las casonas, lo mismo, tiene una historia en sí misma que habría que conservarla. Habría que conservarla como sea. Bueno, no sé si es tarde, este lamento, pero lo seguiremos desarrollando por los próximos cities que vengan, ¿no? Exactamente.